Muy buenas a todos, yo soy Carl Cifra, Carl el suegra, para los de Twitch, estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal. Estoy aquí con mi hermoso chat de Twitch para traerles, como ya lo vieron en el título del video y la miniatura, decks de farmeo para darle sus pataditas al Kaiba Hipster, a Dakan Akaba Declan, pinche Declan, que nombre más feo. Declan ya puede ser farmeado a nivel 40 para que le den bien duro y además de eso, por cierto, acaban de colocar los action duels, que los vamos a hacer al final del video, porque están bien perrones, pero vamos a ir a lo que nos importa primero, porque pues no hay que meter relleno. Declan, yo lo estuve farmeando con dos decks que están más o menos, yo creo que mi comunidad va a compartir mejores decks que los que yo, les estoy compartiendo en este caso, este de aquí es el primero, Maguitas Turbo. Las Maguitas Turbo no llevan skill, están para llevarse con cualquier personaje, yo lo llevo porque quiero sacar esa experiencia para dársela a Kaba y así tener gemas, porque estoy en la calle con las gemas, pero bueno, lo llevamos así, llevamos dos chocos, puedes llevar tres, llevamos una hikari que siempre te va a salir en primera mano, llevamos un jester que se invoca de manera especial de agrapa y como es spellcaster, puedes ocupar la Wonder One para poder aventarlo y robar, la Berry para añadir y luego ocupar la Wonder One, una Chi para que te salga en primera mano y si no te sale en primera mano te va a dar una carta, la manzana, la kiwi y el limón para hacer una ensalada y así poder invocar a Quinteto utilizando la fusión magicalizada. Sefa, ¿por qué llevas dos? Para hacer la parejita. Llevamos corriente concentrada para hacernos mamadísimos y poder pelearle bien duro. Para robar cartas, para robar cartas. Pueden ir cambiando un par de cositas, ahí este deck no tiene por qué jugarse así, se puede ir modificando a gusto de cada quien, al fin y al cabo es una ensalada de frutas y chocolates para poder ir modificando el gusto, pero siempre tratando la manera de acelerar el deck, robar la mayor cantidad de cartas, colocar los cinco materiales de distinto nombre para invocar con la fusión magicalizada a el Quinteto. Ahora vamos a ver una replay de ambos decks, pero antes voy a ir al segundo deck. El segundo deck que estuve utilizando, que primero lo quise usar sin la debilidad, pero luego no funcionó, es el deck de Maribel. Maribel tiene su deck de mi nombre es Yuvel. Aquí está, lo estamos llevando con el Montage Dragon, usando la interacción del Shen Spy para darle el Montage al rival, luego darnos con él en la madres y hacerle el daño de efecto. Nada más que tengo un poquito de cuidadito, porque cuando yo estuve peleando con él, se curó y tenía miedo de que Reggie se curara mucho y se me complicara la vida, pero bueno, ya ves tú. Vamos a ver las replays. No es mi cumpleaños. Todos los días es mi cumpleaños, aparentemente, pero el 9 de diciembre no va a ser mi cumpleaños. Vamos a ver las repeticiones y luego vamos a pasar a los decks de la comunidad. Primero vamos a ver el farmeíto, aquí lo tengo ya listo. Favorito y replays, mira, 99 Gema. Lo dejé así para no tener que estar haciéndolo en vivo y que el video quede más largo, porque así lo puedo acelerar, pero bueno. Feliz cumpleaños. Bien, dos peliblancos. Comenzamos, te dije que Hikari primera mano. Hacemos choco, tiramos, horrible, pero bueno. Comienza mi rival, Kepler, lo que tú quieras, Declan. Declan es bien tryhard, eh. Eso sí, yo creo que hasta el momento ha sido uno de los NPC que más me ha costado farmear, porque el tipo no se deja, eh. Se defiende como gato panza arriba. Pero no importa, nosotros le damos sus pataditas. Ahí comienza a hacer el Mereketengue, Genghis. No importa, nos declara ataque. Colocamos la Limón. Activamos. Manzana. Pau, pau. Conservamos aún. El Jester. Se invoca de manera especial. Le damos la Wonder One. Robamos carta. Naipe, diría el Shwek. Robamos Naipe. Colocamos la choco. Hacemos la mezcla de las ensaladas, bueno, de las frutas y una Hikari. Briuket. Ahora viene lo importante. Debes de tener al menos una corriente concentrada para sacar buena cantidad. Y dos para que el farmeo sea Word. Declaramos. Corriente, corriente. Pan, pan. Trece mil quinientos y lo despeinamos. Ahí está. Esa es la primera. Luego vamos a ver el segundo farmeo. Porque tal vez ese deck de farmeo sí está caro. La verdad que quiero yo que no todos tienen esas cartas. Pero Jubel es un poco más accesible. Entonces para tener para los dos lados. Espero que no se malinterprete eso. Para tener por cualquier cosa, mejor dicho. Vamos a usar a Maribel. Ese deck si tarda un poquito. Lo voy a acelerar. Comenzamos. Mi nombre es Jubel. Jubel. Ahora hacemos Neftis. Pájaro. Aquí estoy, pájaro. Llega Jubel. Destruye. Aquí se hace. Sí, este es un bucle. Colocamos los sanganos y las brujas. Voy a volver a poner el deck en pantalla para que lo puedan checar. Volamos en pedazos esas cartiñas. Sangan. Mewton. Aguas que después se descontrola. Aguas con el confeti. Necro Slime. Fíjate que esto está muy bueno porque... Este... Por los efectos de los propios DD. Declara ataque. Se cura. Te juro que me quedé impactado, eh. Se curó. Yo, qué susto. Me da mal que llegó el pollo a salvarme la vida. Grande pollito con papas. Ahora sí, aceleramos un poquito más hasta tener las piezas de combo necesarias. Vamos en el turno 13. Gengis en defensa. Y ya, ya estamos más tranquilongos. Pollito, pollito. Ahora sí. Lo importante es esto. Invocar al Montage Dragon con una buena cantidad de monstruos. Me alegro, me alegro. Espera, ¿dónde te sentaste? Le damos el Montage Dragon al rival. Hacemos el exiliado. El coso este. El tipo que es raro. Destruimos nuestro propio Maribel. De paso, destruimos el DD. Invocamos. ¡Pyum! ¡Pah! El daño de efecto. Y listo. Gracias al Senpai por un pequeño comentario que lo pueden ver aquí arribita. Dice, agrega el detalle que dejar a Yuvel en defensa para que no active el efecto de Yuvel. Fíjate que me asusté. Pensé que si iba a curar a más de 10.000. Y entonces me iba a joder el farmeo. Pero bueno, qué bueno que no pasó. Les vuelvo a dejar el deck de Maribel en pantalla. Me equivoqué. Ah, porque estaba viendo la RP. Ahora, les vuelvo a dejar el deck de Maribel en pantalla. Por eso digo que al de Yuvel. Fíjate que igual me parece que es un deck un poco más accesible. Pero a lo mejor no tengas las cartas. Por eso, vamos a ver qué compartió la comunidad. Aquí lo que llevamos es doble del nivel 12. Doble del nivel 11. Triple, nivel 10. Mi nombre es Yuvel como habilidad. El montage. Que si no llevas esto, se te briquea bien feo el deck. Un pollo. Los ánganos y las brujas están para acelerarte. Pero pues si no tienes, puedes meter más de estos. O más de estos. El problema es que este se briquea. Este, esta tipa. Iba a decir este compa. La tipa esta. Se briquea. Este, pero ese sí te ayuda. Puede volar cartas y así acelerarte. Pero cartas indispensables en esto. Lo Yuvel, el Montage Dragon y estas dos de aquí. Lo demás ya puede ser la distribución como tú lo gustes llevar. Vamos a ver qué compartió la comunidad para que utilicen como opciones alternativas. Como opciones alternativas, la comodidad en el Discord puso lo siguiente. Fíjate, fíjate, fíjate lo que puso. Pound. Uy, pusieron un último deck a último momento. Pero bueno. Skinny Jack nos comparte su deck de farmeo con Red Ice. Fíjate que igual como siempre recomendamos Red Ice a las personas cuando inician. Está bien. Valdor nos comparte su Yuvel. Que puedes jugar como alternativa a la isla. La isla. La isla está bastante bien. No mames, tiene tres sangangs este Valdor. Indiabladísimo. Brian Tapia nos comparte su Destiny Hero para farmeo con el avioncito y de JJ. No puede ser. Y está viendo el suegra. No puede ser. Aguas, que ver al suegra te da mala suerte. Pero bueno, ahí está. Fíjate que me da mucha la atención. Elías nos comparte sus Arobrus. Sin skill funciona igual. Qué grande, Elías. Qué grande. Elías contribuyendo a la comunidad que tiene insomnio. No, mentiras. Elías compartiendo sus Arobrujas. Que de hecho me dijo que funcionan muy bien. Y yo le tengo fe porque pues es alguien que está bastante en la comunidad. Y creo que puedes ocupar las Arobrujas. Duérmete. Duérmete. Ay, Dios. Me dio un ataque ahorita. Duérmete, Reggie. Evil GG. No puede ser, güey. Las cosas que me pasan en vivo. Adrián Chiron hoy nos comparte Triamits. ¿Por qué Triamits? ¿Cómo puedes ocupar Triamits como deck de farmeo? Puedo entender que por batalla y que la esfinge se quede mamadísima. Pero bueno, si a él le funciona está bien. Triamits solo lo uso cuando lo enfrento en el portal para seguir practicando. Arobrujas funciona. Ah, puso dos decks en uno. Ah, pillín. Ya veo. Ya veo. Pone doble deck, doble diversión. Sí, sí, sí. Gabriel Moreno también Arobrujas. Bueno, la gente va motivada con las Arobrujas. Ramón nos comparte este. ¿Qué es esto? Un deck stall, pero funciona. Tengo mis dudas, Ramón. Pero tú confía en ti porque pues se llamas Ramón. Las manzanas son para aguantar los golpes y estamparlas los tokens con la mona que convierte el daño de efecto en vida. Si tiene manera de meter otro robo defensivo, háganlo. Si les pasa como a mí que el último turno saca la mona de 2.8 que convierte el efecto en vida, no se asusten. Ataquen con el vasallo a la mona. Y así se comerá el daño de efecto. Pan, que literal solo es un pedazo de pan, grande pan. La vieja confiable tifón para que no se mate solito. Pan nos comparte otra versión de Chicas Magas. El Cienpo, el Cienpoi, feliz cumpleaños, nos comparte Rito Albiz. Dice, para algo tiene que pinche servir. Grande el Cienpoi, farmeando con WTF. Rito Albiz, ra. Ojo, ojete. Ah, esto es lo interesante. Omega nos comparte otra versión de Aro Brujas. Marco Melodiosas nos comparte un deck Infernity. Por si no se quieren dormir, no es tan efectivo en cuestión de puntos, pero al menos te divierte y es rápido. Y nos muestra la captura haciendo 7200 puntos. Si nos ponemos exigentes, no ocupas ni el Delfín ni el Vulcan. Ah, porque nos... No, Marquitos, ¿por qué pones fotos separadas, Marquitos? Dante Lugo nos comparte otra versión de las Chicas Magas usando ataque unido. Y viendo cómo el internet del Zogra apenas le da para cargar una imagen. Haru Akasumano, Haru, nos comparte este deck de aquí. No está viendo al Zegra porque no veo el directo del Zogra. No, mentiras. DDD para farmear. DDD, DONG, DIMA, DONG. ¡Qué bueno está eso! No me había fijado. Oye, te llevas el premio al nombre del deck más creativo. DONG, DIMA, DONG. ¡Qué maravilla! Le estoy aplicando el Mirror Match al Hipster. ¡Qué grande, Haru! Y dice, en la otra cuenta estoy utilizando las patas de pollo Me quedo con lo anterior y voy a hacer de cuenta que no vi este deck Pero Haru, te quedas con el premio del deck más Bueno, del nombre del deck más divertido Juego de palabras Ahora, ya para ir finalizando el video Por si no lo saben, ya pueden entrar al juego Y bueno, tal vez no están motivados Pero de disfrutar, de disfrutar, cuestión de cada quien Pero para poder probar, vamos a decir, los action duels Los action duels, que por cierto se tiene que llenar esta barrita de aquí Y allá va a aparecer el tipo y te va a decir Juguemos un duelo de cartas donde recogemos cartas del piso Pues eso es un action duel Le damos click Nos van a dar la opción de usar un deck prestado Claramente es Yuya abriendo las cajas más recientes Obviamente él con la suerte de tener el Beast Eyes y el suegra no Pero pues como yo no tengo Beast Eyes y tengo ganas de usarlo Voy a usar el deck prestado de Yuya A chingar a su madre level 40 y a darle bubu Vamos al duelo Ahora sí papá, el primer intento en los action duels Mira nada más, el circo, el canal de Cefra Car Y con una mano igual que yo Llena de comedia Bueno A ver, ¿qué cabe o qué hay que recalcar de estos duelos? Primero que nada hay que leer y mucho Porque estas cosas tienen muchísimo texto Y si no leen les va a pasar como a mí Que al activar esta wea, pues los tololea Así que tengan cuidado Primero lo básico es la galletita La galletita te da 500 de vida al tener 30% Por la cual podemos activar ahora mismo la galletita Pero no vale la pena Combina que carguemos más el fashionómetro Hay otras, unas que están bastante bien Wonder Chance está muy bien Porque si destruimos un monstruo podemos atacar otra vez High Dive también está muy bien Porque nos aumenta la ataca de defensa en 500 De los monstruos que tengamos en el campo Que invocamos durante ese turno La evasión es la action card más OP de todas Porque Por 50% o más Va a ser el que Ah, y si controlamos un beast type Monster boca arriba No es tan genérico esta cosa Después de que lo seleccionamos El siguiente efecto puede ser aplicado Automáticamente una vez Cuando tu oponente declara un ataque Y un vez si está durante ese turno You beast type monster Selecciona el monster Y no puede ser destruido por batalla Y no tomas daño de batalla Eso es todo Realmente lo que queremos es tener El Wonder Chance para pegar dos veces Cabe recalcar que O sea, si activas este El rival ya no la va a poder activar No sé si Rage Me va a usar las galletitas Ya veremos Pero bueno Vamos con el iris Por cierto Les voy a mostrar el deck Del pay to win Digo, el deck de Yuya Yuya que si abrió las Ay mira Tiene el Y el sogra no lo tiene Pero bueno A menos tengo un perrito A mi gato Bueno, estamos ni tan mal Voy a acelerar un poquito Al deck Y voy a confiar Que el gato va a tanquear Un golpe Voy a hacer así Volaron El Odais Voy a añadirme otro Odais Ahora Voy a colocar El gato Para tapar un golpe Y voy a colocar El Odais Dejaré al perrito Genial En ataque El público Se emociona En face Pum Ahora Ya que el El gatito Es escala dos Nos convendría Buscar una escala alta También buscar a ella Serviría para fusionar Pero voy a ir por la escala 8 Porque quiero invocar A mi Odais Y si luego Puedo sacar la poli Mejor Porque así funciona Mira Rey usó Las galletitas Se las comió Y el pueblo Se volvió eufórico Newton El orto Ahora se nos puede Complicar la vida Proud Ogre Contracto con la puerta El contrato con Hombre Con la mía Con la mía ¿Qué te costaba Dar una carta así? De nivel 30 Alexander ¿Qué va a hacer Alexander? Hombre Ah, Dios La mía Bueno Nos destruyó Pero estamos bien 84% El público se emociona Aguase Aguas Uy El advance Vamos a ir de una Vamos a hacer una Pendulum Vamos a invocar A nuestro Odd Ice Mira con su animación Y todo Esquipiada Al No sé por qué Salgo yo Cuando llenas el porcentaje Pero ahí estoy yo En la pantallita Me alegra Me alegra que el suegra Se ha incluido En el videojuego Pero bueno Igual tiene Dos 500 Me va a tocar Vasito de leche Gracias por el follow Que la pasen muy bien Me va a tocar Activar Voy a invocar Al advance Porque tiene 3k Vamos a activar El efecto La destruimos Al coso 1250 Vamos a activar Action card Super trampa Vamos a ir Por el wonder chance Para poder Atacar de nuevo Wonder chance Ahora vamos Con todo Pau Wonder chance Pau Difícilmente Se recupera Reggie Mira Tenemos ahorita El Uy subió su escala Fraud Uy 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 me asustó Pensé que iba a ser Algo raro Ok Tenemos A la witch Podemos Fusionar Si te la atributo No Lo malo es que el otro Me pide Dragon Yo creo que si se viene Voy a hacer Normal La voy a tributar Me dio la poli poli Ahora vamos a hacer Pendulum Con el perrito Porque es bestia En ataque Y ahora Yugo Obviamente Ya que no lo puedo invocar Porque no lo tengo Aparece Beast Eyes Y ahora Vamos a darle Sus pataditas A Reggie Podemos activar Pero Pues Action card Para aumentarnos High dive Ahora sí Hingarle Pum Está guapo Está guapo ¿Sabe que el UR Puedo hacer fusión de contacto? Aquí no hacemos eso Ahí está el duelo Facilito A la primera Pa 10,400 Puntotes Sin hacer fusión de contacto Que veas Y sin brincar Como Pepe Y ya completé El evento Es que Hacer ese duelo adicional Te va a dar muchos puntos Así que siempre que tengan El action duel Juéguenlo Porque está divertido Te dan muchos puntotes Y Mira O sea Básicamente Ya no estoy a nada O sea Si juego un ratito más Bueno Con los autoduelos Los ranked Lo termino mañana O Lo que termina el directo Ahí está Espero que el video Les haya servido Este fue el video De los decks de farmeo Y Los action duels Está muy divertido Tengo la Expectativa De que Konami Los adapte Para que sean Un futuro evento PVP Me encantaría Que fuera un evento PVP La verdad Digo Va a ser un circo Yo estoy en mi territorio Yo ahí lo dejo Sin más Espero que el video Les haya gustado Esto se grabó en vivo En Twitch Con mi hermoso Chat de Twitch Aquí está Mira ese Ramón ahí Ok Nos vamos a ver En un futuro directo Un futuro video Hasta la próxima Adiós Vamos a colocar A la brujita Vamos a activar El scale up Activar Action card Sacada de las nalgas Scale up Ok Ok Había que leer antes Oye Oye Tal vez perdí Pero realmente gané ¿Vale? ¿Vale?